hola bienvenidos a mi canal de dulces tentaciones bueno pues el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una decoración de un pastel pequeño de 6 pulgadas de una de la pequeña sirenita o de little mermaid bueno en esta ocasión van a hacer el color azul color menta en color rosa espero que les guste la decoración y aquí lo que hice ya vieron que tenía batido mi chantillín yo dividí en tres partes y como ven en el primer en la primera parte le pongo el color royal blue esto lo consiguen en amazon o cualquier tienda donde ustedes puedan ustedes han acostumbrado a comprar los materiales para repostería bueno pues aquí les muestro así es como queda este color azul no le echo mucho para que no quede muy fuerte el color aquí estoy usando un verde azulado en la marca wilton este aparte de que yo le agrego un poquito de este al chantillín le agrego un poquito una gota del color verde para que le dé un poquito de color un poquito más verde porque se debe si le dejo solamente este color así le da un parecido al color azul que acabamos de hacer ahorita yo les voy a mostrar cómo se ven se ven muy parecido entonces yo le echo una gota de color verde para que se ponga un poquito más verdecito el color este también lo compro en en amazon también lo pueden comprar en en cualquier tienda que ustedes acostumbren yo a veces lo compro en amazon a veces lo compro en una tienda de aquí en nueva york que se que es de repostería bueno pues aquí van viendo que ya cambió su color y no se ve como el otro ya vieron que cambió es muy diferente el color ahora en la tercera parte vamos a pintar en el color rosa el rosa que estoy usando aquí también es de la marca wilton este rosa es el que me gusta anteriormente yo se había subido un vídeo donde es un color rosa y a mí no me gustó no me gustó ese color rosa este rosa si me gusta a mí me gusta ese color que esté un poquito encendido y se vea más alegre pero va en gustos todo en gustos bueno pues aquí les enseño este color rosa de la marca wilton aquí como ven yo con la ayuda de un palito de bambú y yo lo que hago es ponerle la pintura porque como el wilton como que cuesta para salir es como más gelatinoso entonces cuesta para sacar la pintura entonces con la ayuda de un palito de madera es lo que yo le saco la pintura para echarse la chantilly y aquí como ven lo estoy haciendo ya mezclando y ya que tengo todo eso y vamos a poner lo que es el pastel como les digo el pastel que hice aquí es de 6 pulgadas de alto honestamente no lo medí cuánto fue de alto pero es de 6 pulgadas este fue un papel de tres leches relleno de durazno y de nuez bueno pues aquí yo con la ayuda de unas mangas de plástico voy a usar en esta ocasión lo que están viendo aquí el pastel de la con la que estoy rellenando solamente no le puse ninguna duda solamente así que corte la punta y lo que estoy empezando a hacer es poner alrededor el color azul la parte de abajo lo que voy a usar que fue primero que hicimos en la parte de abajo le vamos a poner suficiente chantillín para que no se descubra el pastel y quede bien en la segunda en la parte del medio le pueden poner a mí me gustó yo quise usar en esta ocasión el color como verdecito que les dije o lo pueden dejar en color blanco cualquiera de esos dos colores quedaría bien la combinación pero aquí yo quise usar este tono un color verde citó como un verde citó agua algo así como ven aquí lo pongo en medio todo bien alrededor le puse lo de 2 lo de dos vueltas y en la parte de arriba vamos a cubrir con el color rosa ahí como ven ya estoy llenando la manga la manga pastelera con el color rosa para cubrirlo de la parte de arriba ya saben cualquier duda que tengan me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios pueden hacerme la pregunta que quieran en donde compro chantillín no como se llama que chantillín es el que uso que ya saben tengo un vídeo donde explicó chantillín que uso también tengo otro vídeo de las pinturas que yo utilizo y en cualquier duda pueden me pueden contactar también en mi página de facebook que es de pasteles ortega como anteriormente me llamaba pueden mandar un mensaje ahí en la página y yo les contesto para si tiene alguna duda bueno aquí como veis ya estamos empezando a alisar a cubrir bien todo lo que es la parte de arriba y vamos a alisar ahora lo de alrededor aquí en esta la el alisador que estoy utilizando ven que es metálico es el que a mí me gusta más eso es de la marca a teco 14 47 así es la realizador que estoy utilizando ahí aquí yo lo quería dejar liso pero al final y quise hacer estas como tipo rayitas y dirige yo pensé pero no lo hice verdad y quería ponerle como más tipo mejor como ondulado como 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 olitas para que semejara lo del agua pero lo dejé así al final ya no no lo hice pero ustedes lo pueden hacer de otra manera nada más quiero que se den una idea de los colores la combinación bueno aquí ya estoy realizando en la parte de arriba yo hice unas conchitas en fondant aquí yo no les explique no les enseñe bien porque ya se la y andaba yo de prisa y entonces ya no les explique yo cómo hacer esas 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 conchitas de mar pero son fáciles de hacer en otro vídeo les voy a explicar cómo es que las pueden hacer no son perfectas pero se puede les puede ayudar en algo y sí sí parecen yo pienso que sí parecen en este como como ya no tenía yo fondant y como muchos saben estamos en una época muy difícil por lo de la cuarentena que estamos haciendo entonces yo lo que hice con el mismo fondant que ya tenía yo lo tenía pintado un color como crema como un color beige o algo así yo lo que hice fue pintarlo con el brush verás las las shells para las conchitas para que pues no se viera tanto ese color y todo el mismo color con eso fue lo que me ayudé para yo cambiar los colores aquí como ven las mismas tintas los mismos colores que yo utilicé los utilicé yo para para hacerlo de arriba la decoración en lugar de irte de lado el la decoración lo hice como hacia el centro hacia el centro hice la decoración lo pueden hacer arriba con el gusto que usted quiera como estrellitas lo pueden hacer el regular decoración regular yo aquí puede como lo que hacer así ese fue los mismos colores solamente que los he hecho en la misma manga pastelera y abajo como van a ver voy a usar aquí en la de arriba usé la duya 1 m en la parte de abajo voy a usar la duya wilton 70 para hacerlas como las algas marinas para asemejar a las algas marinas le vamos a poner también la imagen de la little mermaid aquí es donde estoy colocando la little mermaid eso se yo lo imprimí en papel de arroz y lo puse sobre el fondant y ya lo pegue hacia lo que es el pastel igual el nombre de la niña lo puse arriba también lo puse en el fondant eso ahí como pueden ver es el nombre de la niña ahora lo que van a ver que sigue aquí como les digo vamos a dar el chantillín en color verde ese mismo que vamos a poner solamente más color verde para para dejar ese color verde más fuerte ustedes observan cambia su color a un color más más verde más fuerte para asemejar lo que son las algas ya que tenemos las algas le ponemos lo que es lado las conchitas o las estrellitas como ustedes quieran ponérselas en la manera en el orden que ustedes quieran poner aquí estoy enseñando la wilton 70 la duya wilton 70 para hacer las algas ahora bueno pues espero que les sirva este vídeo y al final de este vídeo les voy a enseñar unas fotografías donde estoy con mi familia que es mi esposo y mis tres hijas y no se las haya presentado bueno pero pues aquí les voy les voy a dejar unas fotografías para que los conozcan y esperemos que más adelante y se animen ellos a salir porque como que no no son muy de vídeos ni yo tampoco verdad pero pues aquí estamos este bueno pues espero que les guste este vídeo si les gusta les pido que me regalen un like compartan el vídeo para que otras personas que apenas están aprendiendo y se den ideas para decorar los pasteles no son muy difíciles de hacer no 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 Gracias por ver el video.